Bueno, yo les doy de verdad las gracias por esta oportunidad, porque yo siempre quise estudiar computación y nunca tuve la oportunidad. Y bueno, para mí esto es bien, bien importante y me está gustando mucho la computadora. Nosotros somos un grupo muy fuerte que vamos a sacar este curso. Gracias por todo y esperamos que nos sigan apoyando.